En este vídeo vamos a construir un pentágono a partir de una circunferencia. Buscaremos el pentágono inscrito en esa circunferencia. Para ello vamos a empezar trazando dos diámetros perpendiculares. Trazamos un primer diámetro y después, con la ayuda de la escuadra y el cartabón, deberemos trazar otro diámetro perpendicular. A continuación, con la medida del radio y desde uno de los extremos del diámetro horizontal, trazaremos un arco. Este arco nos servirá para hallar la mediatriz del radio y nos marcará el punto medio del radio. Desde ese punto medio y hasta el extremo superior del diámetro vertical, vamos a marcar una línea de discontinuos, pincharemos con el compás, desde el punto medio del radio hasta el extremo superior del diámetro vertical. Tal cual se está viendo aquí. Ajustamos la medida. Con ese centro hacemos un arco y ya tenemos la medida que estábamos buscando. La medida que va a ser la del lado del pentágono. La medida que queda marcada en rojo es la medida del lado del pentágono. De modo que solamente tendremos que tomar esa medida con el compás desde el extremo superior y vamos marcando arcos. Un primer arco. Otro arco. Cada uno de los arcos está determinando los vértices del pentágono. Ahora se nos quedaría unir los arcos y el punto desde el que empezamos a trazarlo. En este trabajo es bastante importante la exactitud porque cualquier mínimo error luego se nos iría acumulando a la hora de trazar los arcos y el último lado nos quedaría bastante más largo o bastante más corto que los anteriores. ¡Gracias!